No te pierdas el último folleto con todas las ofertas y novedades de la sección de Bazar de Lidl. Estas comenzarán el próximo lunes 19 de agosto de 2024 y finalizan el domingo 25. Y recuerda pausar el vídeo y ampliar la imagen si deseas ver o leer a tu ritmo algún artículo que no haya mencionado. Entre los artículos disponibles en el Bazar de Lidl encontramos estos tres modelos de batidura de mano de 350 vatios. Esta incluye una tecla turbo para batir con la función de impulsos y tiene una longitud de cable aproximada de 1,5 m a 9,99 m la unidad. ¡Sanguichera 3 en 1 de la propia marca Silbel Crest! En la que incluye placas intercambiables aptas para lavavajillas. Esta sirve para hacer gofres, sándwiches así como asar. Tiene una potencia de 750 vatios y estará a 19,99 euros. ¡Gracias! 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 Para los amantes de la cocina y repostería estos cuatro modelos de moldes para horno de la marca Ernesto estarán disponibles a 4,99 la unidad. Hay para bizcochos, para rosco, para 12 magdalenas así como de montable y con cierre ergonómico. Ahora pongamos especial atención porque veremos todos los artículos que estarán disponibles a partir del viernes 23 de agosto de 2024 hasta el domingo 25. Dicho fin de semana encontraremos productos especiales para el ciclismo como este casco de ciclismo con luz trasera. Tres modelos a escoger y es ligero, termoresistente gracias a la tecnología Inmold. Las tallas desde la S a la XL y con 5 euros de descuento activándolo en la aplicación de Lidl Plus de 19,99 puede quedar a 14,99 euros. ¡Gracias! 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 Gracias. Desbrozadora de gasolina 2 en 1. Además de desbrozadora, es corta bordes. Tiene un motor de gasolina a dos tiempos y un diámetro de corte. Desbrozadora 25,5 centímetros y corta bordes 43 centímetros. Depósito de 1,2 litros a 99,99 euros. Gracias. 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 Si aún no lo has hecho suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Gracias. Gracias.